Tenemos varias cosas por las cuales debemos percatarnos, pero quiero leerles una carta muy interesante. Aquí tengo una carta que lo traduje por primera vez hoy día. Es una carta que existía en inglés hasta ahora. Esto es un testimonio de un hermano Johnson que él anotó el testimonio de un íntimo amigo de la hermana White. Quizás lo han leído en inglés, no sé, pero este se llama Un comentario de la hermana White, escrito por el hermano Elmer Johnson. Quiero leérsela, leérsela la carta. El hermano Will Ross, ya muerto, fue un amigo personal mío por unos 40 años. Muchas veces durante nuestro compañerismo en la iglesia hablábamos los sábados por la tarde sobre sus conversaciones con la señora Elena Hedewhite. En 1908, mientras él vivía en Loma Linda, no muy lejos de la hermana White, él la acompañaba en sus caminatas, conversando sobre el mensaje y los eventos futuros. Durante una de esas caminatas, mientras estuvieron esperando en una estación de trenes, acompañado por la hermana McInterfer, el pastor D.R. Robinson, que era el esposo de la nieta de la hermana White, la hermana White les relató a los tres de ellos sobre la tormenta de persecución que vendría sobre los adventistas del séptimo día. El hermano Will Ross me lo dijo así, y aquí empieza su testimonio. El hermano Ross le dijo, la hermana White nos contó a los tres mientras estuvimos allí sobre la plataforma de la estación que vendría una terrible tormenta de persecución como un viento fuerte que tumbaría cada objeto parado en su camino. No quedó ni siquiera un solo adventista del séptimo día a la vista. Ellos, como los discípulos, todos abandonaron a Cristo y huyeron. Todos aquellos que habían buscado una responsabilidad nunca más fueron vistos otra vez. O sea, los que estaban o alguna vez buscaron subirse la escalera de responsabilidad en la iglesia adventista, los que estaban buscando subir en autoridad, buscándose responsabilidades de peso, desaparecieron para siempre. Nunca más aparecieron. Seguimos. Da un poquito de temor, ¿no? O sea, no solo como empleados tenemos que ser buscando posiciones en la iglesia también. Tenemos que ser humildes y dejar que Dios nos ponga, pero no buscarlos. No buscarlos. Ya. Después de la tormenta hubo una calma. Entonces los adventistas se levantaron como un gran redil de ovejas, pero no hubo ningún pastor. Ay, 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 yo digo, David, pobrecito. O sea, llegó la tormenta y tumbó todo. Todos los adventistas se escondieron. Pero después, cuando hubo una calma, empezaron a, ah, ahí hay uno, ahí hay otro, otro. Tú estás aquí todavía. Pero no aparecieron todos. Dice la hermana White que no apareció ningún pastor. Yo me miro a mí como pastor y digo, Señor, por favor, me humillo ante ti. Yo no quiero desaparecer para siempre. Yo quiero serte fiel. Pero aparentemente todos vamos a huir porque nos va a agarrar de sorpresa. Y cuando llegue ese viento, todos vamos a desaparecer, pero cuando llegue la calma, vamos a sacar la cabeza y mirar. A ver qué seguían después. Ellos todos esperaron en oración ferviente pidiendo ayuda y sabiduría y el Señor les contestó ayudándoles a elegir líderes entre ellos de los que nunca se habían buscado una responsabilidad en el pasado. Ellos oraron fervientemente por el Espíritu Santo, el cual fue derramado sobre ellos, preparándoles plenamente para el servicio. Fue entonces que ellos salieron mostrándose como el alba, hermosa como la luna, radiante como el sol, imponente como un ejército en orden de batalla para llevar el mensaje al mundo. Yo quedé asombrado y pregunté si lo que había dicho la hermana White era solo para lo más linda, porque estábamos con la cara mirando en esa dirección. Pero la hermana White dijo, me contestó diciendo que tendría una aplicación a la iglesia mundial. O sea, la tormenta va a agarrar a toda la iglesia mundial. Su respuesta me asombró tanto que ya yo no hice más preguntas, dice el hermano Will Ross. El hermano que escribe dijo, en el año 1943, cuando el pastor D.R. Robinson estuvo visitando la iglesia en Colorado. Yo estuve acompañándolo en la plataforma y ese sábado el pastor Robinson visitó la iglesia de Boulder. Tenía con él la Biblia grande que fue levantada por la hermana White con su mano y las hojas las volteaba durante una de sus visiones. Al terminar el culto, el hermano Ross, quien contó el testimonio, habló con el pastor Robinson sobre la vez que ellos estuvieron con la hermana McInterfer y la hermana White sobre la plataforma en la estación de trenes, hablando de la persecución que vendría sobre la iglesia. El pastor Robinson respondió, sí hermano Ross, me recuerdo perfectamente. El autor dice, así que yo documenté esta respuesta el 16 de enero de 1946, no deseando olvidar esta importante narración que me contó mi hermano Ross. Con frecuencia yo con él lo discutía en los años siguientes y la explicación de él nunca lo cambió. Ahora, ¿por qué lo menciono eso? Número uno, porque la tempestad de persecución que vendrá va a venir repentinamente y nos va a agarrar todo de sorpresa. No estamos ninguno listos, ni yo. De repente, repentinamente, un viento como pasó el tornado que vino el año pasado. Yo estaba en Bolivia, llamé acá y me dijeron, ya viene una tormenta, pero de repente, pum, me dijeron, ya cayó un árbol sobre tu casa. Ya cayó otro árbol sobre la otra casa. Ya nos sacaron parte del techo acá. Pero eso no es nada. A tu tío se quedó sin casa. Él estaba en su casa en Apison y le dijeron, lo llamaron, tienes que salir de ahí, viene el tornado. Él abre la puerta y pum, una explosión. Y cuando se levanta, ya no hay casa. Desapareció completamente. Pero él se quedó vivo, gracias a Dios. Pero muchos perdieron sus casas. Nosotros solamente tuvimos dos casitas que le cayó un árbol encima y gracias a Dios los seguros ayudaron a pagarlo. Donde yo vivía, donde yo vivo, cayó uno y acá a la otra casa. Pero ya están reparadas. Lo importante es saber que va a llegar una tormenta. Y nosotros, como pueblo de Dios, vamos a tener que pasar una cierta sorpresa y angustia. Pero Dios, pero eso vale. No sé cómo se llama cuando se pela. Allá en Bolivia tienen su pelador de arroz. Y lo pelan y las mujeres, ahí están. Doble cilindro, dos mujeres. Y después lo levantan y lo soplan así. Y el viento se lleva. Nosotros decimos la chala, no sé cómo dicen acá. La cáscara, ¿no? Lo levantan así y el viento sopla y toda la cáscara se sale y queda el arroz pelado. El viento no es para destruir la iglesia. El viento viene como para limpiar la cáscara. Pero si nosotros no tenemos raíces, si no conocemos de dónde venimos, si no conocemos a dónde vamos y no conocemos quiénes somos, nos vamos a salir, hermanos. Tenemos que conocer nuestras raíces. Y hoy en día la iglesia está bajo ataque frontal. Ataque frontal. Quiero contarles de dos cosas así ya para finalizar. Número uno. La iglesia está siendo atacada con espiritismo. En nuestro presidente, el pastor, el pastor Ted Wilson, por donde quiera que él vaya, él predica, amonesta, ruega que no permitamos que entre lo que se llama formación espiritual en la iglesia. Un tipo de oración contemplativa le llaman, donde uno tiene que meditar, limpiar la mente de toda influencia y permitir que otras influencias entren. Ese tipo de oración, ese tipo de meditación, eso es del oriente. Es espiritismo. Y el pastor Ted Wilson, en las reuniones de ASI recién hace unas semanas atrás, hicieron una mesa redonda con administradores de la Asociación General, están amonestando a los hermanos que por favor no se metan con eso, pero eso está metido por todas las divisiones. Y tristemente no hay institución educativa adventista que tenga acreditación que no tiene que enseñar ese curso. No hay universidad adventista que no enseña formación espiritual. Es requerido si vas a tener acreditación. Entonces nuestros jóvenes en el seminario, nuestros jóvenes en teología son acosados con estas ideas. Hay un libro que se llama ¿cómo es ese libro? La Omega Apostasy. La apostasía de Omega. Está todavía solamente en inglés, pero hemos pedido que se traduzca al español, pero lo pueden comprar en la biblioteca adventista ABC acá. Esto fue pedido por el pastor Ted Wilson que se escriba un pastor adventista que antes era espiritista. Él cuenta que todas esas cosas que están enseñando ahora, eso era espiritismo para él antes. Entonces él lo reconoce. Nosotros que nunca fuimos espiritistas, se nos agarra sorpresa y no sabemos, pero es tan sutil que parece el bien mezclado con el mal. La comida alimenta, la alimentación sana, mezclada con un poquito de veneno, ¿qué pasa? Es más venenosa porque engaña. Entonces yo agradezco a Dios por el pastor Ted Wilson que nos está amonestando que no tocar formación espiritual, pero están en todas las divisiones donde ha viajado, se encuentra empujadísimo de todas partes. Están en las iglesias, están con los miembros, pero eso es espiritismo y ese es un ataque frontal del enemigo. Tenemos que tener las defensas levantadas. Desde adentro viene ahora. De años anteriores se han plantado esas ideas, vienen directamente las ideas del oriente, vienen de pastores evangélicos, vienen directamente de los jesuitas que fueron formados por Loyola y él los enseñaba y los mazones también. Entonces ya no estamos hablando de que alguien está diciendo hay sospechas. No, el mismo presidente de la asociación general nos está pidiendo por favor no tocar esas cosas y proteger nuestras iglesias de esas enseñanzas que ya han penetrado por todos lados. Eso hay que tener al tanto, hay que conocer lo que creemos hermanos y por eso estoy predicando sobre los pilares. ¿Quiénes somos? ¿Cuál es nuestra misión? Nuestra misión no es simplemente ser otra iglesia. Nuestra misión no es flotar con una experiencia bonita como cristiano. Nuestra misión es ser fuerzas especiales, conocer lo que creemos, preparar el mundo para la venida de Cristo. Todo lo demás no debe ocupar nuestra atención. ¿Están entendiendo?